... Bueno pues continuamos con Pueblo Abierto, estamos hablando con el alcalde de Arcos de la Frontera, hemos estado analizando la situación que nos ha dejado esta pandemia mundial en el municipio, de todo lo que ha habido que hacer, seguro que se nos quedan muchísimas cosas sobre la mesa, como no podía ser de otra forma, pero queremos hablar de esa vuelta a la normalidad, que se va a hacer a partir de ahora, no referido solo a este caso, sino cómo afrontar el municipio estos próximos meses. Venimos de unos meses extraños en los que ha habido que anular, incluso eventos importantes, escapar a esta localidad como la Semana Santa, alcalde. El anuncio de la Junta Andalucía era que en junio, julio y agosto no hubiera ningún tipo de fiesta, entiendo que eso habrá dado al traste con todas las veladas, las veladas de los barrios, con todas esas celebraciones que el municipio dio al traste anteriormente con la feria del Barrio Bajo, que este año traía incluso novedades importantes. No sé si tenéis algo más confirmado al respecto, porque todo el mundo tiene las vistas puestas en la Feria de San Miguel, final de septiembre. Cierto, hay recomendaciones de la Junta Andalucía en este sentido, de suspender todos los eventos populares del verano. Nosotros somos responsables en este sentido, somos coherentes y nosotros hemos suspendido la velada flamenca del mes de agosto, del día 5 de agosto, que es el día de nuestra patrona, una velada muy importante, profesionalmente hablando, porque venía lo mejorcito del flamenco en nuestra tierra. Y dolorosamente, pues la hemos tenido que suspender. También otros eventos populares, hemos dejado de organizar eventos populares, pero sí queremos cumplir con la normativa y dándole un poquito de actividad a este verano a Arco de la Frontera. Vamos a organizar y estamos trabajando en la organización de otros eventos de carácter minoritario, pero que van a cumplir perfectamente con las normativas sanitarias, fundamentalmente, para que podamos tener también un verano con ciertos eventos de ocio, aunque de menor tamaño. La suspensión de la velada flamenca, luego tenemos la Feria de San Miguel a finales del mes de septiembre, que todavía no nos hemos pronunciado. Vamos a esperar un poco más para ver cómo se desarrolla el verano en este sentido, en la expansión del virus, y estoy seguro que dentro de pocas semanas vamos a decidir qué hacemos con la Feria de San Miguel. Yo sé que hay otras poblaciones, otras ciudades que ya lo han decidido, ciudades que tienen la feria también durante el mes de septiembre, igual que nosotros. Nosotros somos los últimos, pero no por ello queremos ser los primeros en pronunciarnos. Pero bueno, hagamos lo que hagamos, lo haremos con responsabilidad, lo haremos con coherencia, lo haremos con sentido común y, por supuesto, vamos a anunciarlo dentro de poco tiempo, si vamos a seguir con la Feria o vamos a suspenderla definitivamente para este año. Veniendo de donde venimos, eventos multitudinarios son complicados, decimos la velada. Vamos a hacer una velada medio gas, en las que pones a alguien en calle nueva, por ahí, diciendo ya no pasa nadie más, ya está el aforo completo, aglomeras a la gente ahí esperando que haya hueco, ¿cómo se hace? Es muy complicado. Tenemos limitaciones de aforo y, evidentemente, a quien dejas pasar tú y a quien no dejas pasar. Esas son complicaciones paralelas que te complican la vida. Entonces, hemos decidido que, como estamos dentro del mes de agosto, son las recomendaciones que nos hacen desde otras administraciones y nosotros queremos que Arco siga conteniendo el virus, como lo está haciendo hasta ahora, y tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que la población, que los vecinos y vecinas de Arco estarán de acuerdo con nosotros que tenemos que tomar aquellas medidas que nos hagan seguir conteniendo esta situación. Y, por lo tanto, creo que ha sido una medida dura, pero totalmente lógica, la suspensión de la velada. Creo que será una medida que no va a generar ningún debate ni polémica, entiendo, porque los vecinos también van por esa línea. Tampoco están llamando ahora a eventos multitudinarios, cómo se organizan, cómo... Todo llegará, todo llegará y todo se pillará con más ganas. La gente es muy comprensiva, de verdad, está demostrando un alto índice de comprensión ante esta situación y ven muy lógicas las medidas que se están tomando desde el ayuntamiento. A lo mejor esto nos ayuda a valorar un poco más lo que tenemos, alcalde, porque a veces en determinadas fiestas, en determinadas celebraciones, caemos en el... todos los años lo mismo, ya las dejamos casi de lado, están ahí, no vas. A lo mejor no vas nunca a la velada y este año dices, si estuviera la velada estaría yo echando un buen ratito. Vamos a esperar, vamos a esperar un momento y cuando llegue se disfrutará. Ya verás el año que viene cómo vamos a disfrutar la velada, cómo vamos a disfrutar de las ferias, cómo vamos a disfrutar de la Semana Santa, como nunca, como si no hubiera ocurrido antes. Esperemos que sí, sobre todo los reencuentros, los reencuentros familiares y todo, que han sido bastante complicados. En estos días se está hablando y estáis empezando a retomar, tras un parón obligado, porque ha habido un parón obligado, también en la obra pública, en todo el desarrollo de... porque se supone poner gente en la calle trabajando. Pero entiendo que, tras ese parón casi obligado, estáis retomando el tema de la accesibilidad del casco antiguo, alcalde, que esa es una cuestión que lleváis tiempo planteando. No sé cómo va ese asunto y cómo lo estáis planteando. Nosotros seguimos con los trámites que han sido suspendidos durante todo este tiempo, pero fíjate lo que te digo, a pesar de esta situación, nosotros, el equipo de gobierno, no hemos dejado de celebrar ni una sola junta de gobierno en ninguna de las semanas que nos han antecedido. Toda la semana hemos celebrado junta de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la semana hemos tomado decisiones. Se han ido cumpliendo trámites en los casos. En la gestión municipal, exactamente. Con respecto al tema de la accesibilidad del casco antiguo, es cierto que la obra pública se ha paralizado, pero nosotros seguimos con la intención de hacer de un casco antiguo más accesible y más cómodo, no solamente para las personas que nos visitan, sino también para las personas que viven en el casco antiguo, que, sinceramente, cada día tienen la situación más complicada por la dificultad de accesibilidad que tiene actualmente el casco antiguo. Nosotros nos estamos implicando en el casco antiguo. A través de las obras Profea, hemos remodelado la calle Cristóbal Colón por completo. Hemos remodelado la cuesta de Las Monjas, la cuesta de Valdespino, la calle Juan del Valle. Ahora estamos con la plaza del sindicato y va a empezar, que de hecho ya se ha cortado el tráfico, una parte de la corredera para darle una nueva imagen, para darle una nueva accesibilidad, para darle una mayor dotación de infraestructuras necesarias para hacer más cómoda la vida de los vecinos. Estamos cambiando las infraestructuras subterráneas, abastecimiento de agua, una nueva iluminación, etc., etc., nuevos pavimentos. En definitiva, creo que es una apuesta importante por la situación del casco antiguo. Y tenemos la intención de semipeatonalizar ahora la corredera, para darle una vida de ocio y una vida comercial y empresarial importante también a esta parte céntrica de nuestra localidad, que se va a ver cumplimentada o completada con la subvención que hemos conseguido de más de un millón de euros para el tema de la accesibilidad al casco antiguo, que van obras de remodelación de nuestras infraestructuras, desde el paseo hasta Puerta Carmona, en el barrio Bajo, prácticamente, pasando por la plaza Alcabildo, por supuesto. Entonces, todo se va a hacer de manera consensuada, todo se va a hacer con los vecinos, se va a hablar con los vecinos, se les va a informar y hay un tren que nos está pasando por delante y que es el momento de cogerlo para mejorar, para avanzar y, por supuesto, para hacer de arco a la frontera una mayor referencia turística que la que actualmente tenemos. Somos referente turístico en muchos sentidos y esta adaptación, esta reorganización de nuestro casco antiguo, de nuestra accesibilidad al casco antiguo, nos va a hacer más importantes, si cabe turísticamente hablando. Motor turístico que ahora mismo, sin más lejos a nivel nacional, pues está a ralentir, eso se nota también en arcos, pero no es un problema propio en sí. Ahora que abrir los mercados, ver cómo la gente toma esto, a lo mejor destinos como este, incluso toman fuerza de situaciones así, porque este año mucha gente va a oír de masificaciones de playas y a lo mejor el interior tenemos posibilidades de recuperar un poquito, ¿no, alcalde? Hombre, es el momento de apostar por el turismo de interior, ¿no? Nosotros estamos preocupados de que el turismo en este próximo verano y de aquí a final de año iba a ser un turismo nacional, pero no hemos equivocado, hemos planificado, hemos intentado planificar el tema del turismo en nuestras localidades de un carácter nacional cuando ya desde hoy se están abriendo las fronteras internacionales de muchísimos países de Europa, ¿eso qué quiere decir? Pues que ya a partir de ya van a venir turistas de fuera de nuestro país y por lo tanto esas medidas que habíamos adoptado o que estábamos adoptando en torno al turismo de interior con residentes nacionales, pues ha cambiado de la noche a la mañana, ¿no? Y eso es una buena noticia porque vamos a extender el turismo de arco también al exterior y eso es importante para los que viven del sector turístico en nuestra localidad. A mí me gusta sacar lo bueno de las cosas, incluso de las situaciones tan negativas como esta. El desarrollo del teletrabajo, no sé si nos lo planteamos como una posibilidad de futuro para nuestros pueblos, yo lo veo como una posibilidad, alcalde, porque yo pienso en un alemán, un noruego, que sea capaz de trabajar desde un sitio como este en su empresa y, ojo, ahí podríamos tener también un futuro, una posibilidad futura de desarrollo porque a lo mejor no tenemos la gran industria, eso es un mal endémico que tiene nuestra tierra en general, no me refiero a Arcos de la Frontera, evidentemente, sino Andalucía y casi toda España, a lo mejor esa línea de desarrollo podría ser una posibilidad. Se ha puesto de manifiesto estos días que muchas empresas son muy adaptables al teletrabajo. Pues si piensas en un, bueno, tal vez porque tenemos el carácter que tenemos, si piensas en un alemán que se venga aquí a vivir, cumpla desde aquí sus horas de trabajo y al final sus recursos económicos se quedan en la zona, en consumo, en no sé qué, y que uno más, habría ahí un campo que a lo mejor en un futuro podríamos trabajar en esta zona, ¿no? Es que tengo la idea de que vivimos en el mejor sitio del mundo, alcalde, entonces... Hombre, es una alternativa, Antonio, es una alternativa que se está demostrando positiva. Muchísima gente, debido a esta situación, pues está trabajando desde sus casas, se ha puesto en marcha el teletrabajo, que es una cuestión que estaba ahí y que se planteaba, pero que no se hacía efectivo. Ahora se ha hecho efectivo con estas circunstancias y se ha demostrado que es positivo. Y además, yo añadiría algo también fundamental, el teletrabajo sirve para conciliar la vida laboral con la familiar también, de muchísima gente que tantísimos problemas tiene hoy en día con esa situación, ¿no? Por lo tanto, lo mires por donde lo mires, son aspectos positivos que se han concluido con esta pandemia, ¿no? Yo debo reconocerlo, y ahí mis compañeros saben que yo ya lo practico hace mucho, 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 mucho años. A veces más lento... Eres pionero en ese sentido. A veces más lento haces facturas y esas cosas, con la niña por ahí jugando, pero también es muy, muy, muy gratificante. En cuanto a horas de trabajo, se echan más que si estás en una oficina, pero desde que yo trabajaba ya para un periódico, desde casa, no sé qué, de esa forma me he acostumbrado, incluso aquí hago lo mismo, lo saben mis compañeros, que aprovecho todo lo que puedo para hacerlo en el entorno familiar. Bueno, pues es una posibilidad ahí. A lo mejor tenemos que planificar las ciudades, como estábamos diciendo, en un futuro, para que sean más acogedoras, que ya lo son, ¿no? Evidentemente. En cuanto a viviendas y demás, para este tipo de personas que a lo mejor podrían interesarse en el momento en que esto se desarrolle, que es una evidencia que, si no es ahora, va a ser en unos años, el teletrabajo va a tener mucha fuerza. Y yo estoy pensando en eso, en alguien que trabaja en la Bosch, y dice, ¿yo por qué voy a estar en Berlín, con todos los aleos, si yo puedo estar viviendo en Arcos de la Frontera, en Zahara de la Sierra, con un buen internet, con una buena... Pues a lo mejor ahí encontramos una posibilidad futura de desarrollo, ya que los centros de trabajo van a estar dispersos en cuanto a eso. Una realidad es... Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Claro, hay que adaptar y aprovechar todo, ¿no? Pero lo que duda cabe es que el municipio tiene que buscar sus proyectos propios. Estos días hemos conocido las intenciones de unos promotores privados de retomar un proyecto, no sé, Arcos de la Frontera no se ha pronunciado todavía con respecto a este tema, con el tema del circuito, digo, no se ha pronunciado en esta nueva etapa, que parece que se está abriendo con el Ejecutivo autonómico, se están buscando posibilidades de ese nuevo proyecto. El Ayuntamiento de Arcos siempre se ha votado partidario de ese proyecto, entiendo que la situación sigue siendo la misma, ¿no? Sí, el Ayuntamiento de Arcos ya ha aprobado el nuevo proyecto que han presentado los promotores del anterior circuito, con unas diferencias notables. Ahora el circuito no va a ser de competición, va a ser un circuito para las pruebas de coches eléctricos, únicas y exclusivamente, y además no va a haber competición, simplemente va a ser un circuito de pruebas, donde las casas potentes en este sentido de automovilística puedan venir a desarrollar sus modelos, sus nuevos modelos de motor eléctrico en nuestra localidad. Yo, la verdad, yo intento atraer lo mejor para mi ciudad, creo que atraer cuestiones, actividades económicas para una ciudad donde hay muchísimo paro, creo que es una apuesta inteligente, siempre y cuando se respeten los parámetros legales. Yo seré el primero que si un proyecto no cumple con la normativa legal, no cumple urbanísticamente y no cumple medioambientalmente, seré el primero que esté de acuerdo en que eso no se lleve a cabo. Pero si, como hasta ahora, el nuevo proyecto presentado ante el Ayuntamiento de Arcos, los técnicos han dado su visto bueno, han dado su informe positivo, tanto técnico como jurídico, al nuevo planteamiento desarrollado por la empresa, pues nosotros lo hemos admitido. Y ahora está el trámite en que la Junta de Andalucía, a posteriori, dé ese informe final para aprobar definitivamente el proyecto. Yo no quiero causar daño a nadie, creo que vamos a estar escrupulosamente atentos a que el proyecto cumpla con toda la normativa urbanística, medioambiental, que tenga que cumplir, de verdad. No queremos ser pioneros de nada, que no sea una referencia y un beneficio para todos, pero yo creo que van a entrar millones de euros que van a venir muy bien, que va a dar mano de obra, que va a cerdear con una referencia del mundo del motor, en este sentido, y que también creo que poblaciones vecinas se puedan también beneficiar de este nuevo proyecto. ARCO necesita actividad económica, ARCO necesita generación de empleo, y la inversión privada para nosotros es importante, y como alcalde, cumpliendo con los parámetros legales, vamos a apoyar, y como equipo de gobierno y ayuntamiento, vamos a apoyar este proyecto, porque ARCO lo necesita, y la ciudad de ARCO lo necesita, para generar actividad económica fundamentalmente. Toca ahora reimpulsar otros proyectos que están ahí, como el del camping, al que le va a caer todo encima también, otro proyecto que le va a caer todo encima, porque, claro, ahora mismo los proyectos turísticos, no es que se vayan a dejar, pero crean más incertidumbre, es más complicado que haya empresas con interés en ciertos proyectos, no sé si este se podría ver afectado, pero es otra de las patas que trataréis, supongo, de sacar adelante en breve. Nosotros lo que tenemos que hacer, ya lo hemos hecho, hemos terminado, hemos culminado las obras necesarias, para tener el camping completamente adecuado para su explotación, y ahora está la piedra en el tejado de la oficina de contratación del ayuntamiento, que está elaborando los plieus de condiciones para sacar a licitación el camping. Para nosotros es muy importante que el camping salga ya a licitación, que sea explotado por una empresa o por algún particular, que este camping sea una referencia turística importante, y que tenemos mucho que dar turísticamente en nuestra localidad, y el camping es una pieza fundamental, porque también hemos puesto en marcha nueve senderos naturales, que están totalmente identificados, con unos 70 kilómetros de distancia de estos senderos, para disfrutar del turismo natural, medioambiental, y que tenemos que poner todas las infraestructuras necesarias en nuestra localidad, para atraer proyectos turísticos y visitantes fundamentalmente. Hay que ser muy escrupuloso, por supuesto, con esos procesos de contratación de espacios públicos como este, pero sí que a lo mejor como alcalde, tiene conocimiento de algunas empresas que se hayan interesado, por conocer características del lugar, a la hora de plantearse si... Muchísimas. O sea, interés hay. Muchísimo interés. Antes, sabes que el camping nos sacamos a licitación años atrás, dos años atrás, pero claro, como había que poner 100.000 euros encima, para poder explotar, para meter el tema del agua y el tema de la luz, y para explotar el camping, había que ponerle 100.000 para terminar con esas obras, ¿no?, de acometidas. No se presentó nadie porque evidentemente nos interesó, era muchísimo dinero, el ayuntamiento lo ha asumido, el ayuntamiento ha llevado a cabo esas acometidas de luz de agua, se ha gastado esos 100.000 euros, y ahora solamente el que quiera interesarse por el camping, solamente tendrá que apostar por las actividades a desarrollar, y tendrá que pagar una renta anual al ayuntamiento de Arcus, por lo tanto uno tendrá que poner esa cantidad de dinero, que resultaba difícil de hacer para que puedan interesarse por la explotación del campo. Habrá finalmente un cano, que tendrá que resultar de manera anual como... Pues ahora mismo estamos en ellos. Y la titularidad siempre seguirá siendo del ayuntamiento, una vez que la Junta de Andalucía revirtió esa titularidad, no sé si esa reversión es definitiva o... 50 años. 50 años, 50 años vuelvo al ayuntamiento. Exacto. Bueno, pues a ver ese proyecto. 50 años tendría que volver a la Junta de Andalucía, pero ya procuraremos que se quede definitivamente en nuestra localidad. Pero ahora pensar en 50 años después de lo que nos ha pasado, qué difícil es, antes que parecía que todo era muy estable y ahora de buena a primera es un día a otro. ¿Cómo cambian las situaciones? Tiene razón. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sé que se nos quedan muchísimas cosas sobre la mesa, pero bueno, aprovecho la visita del alcalde para decir que con los nuevos espacios todavía habrá mayor lugar para dar cobertura a esas cuestiones, además de nuestros espacios informativos a diario. Gracias por su compañía, alcalde. Ha estrenado este set de entrevistas. El alcalde lo estrena aquí casi todo, porque también estrenó estas instalaciones como alcalde de la ciudad que nos acoge, que es Arco de la Frontera. Tú sabes que para mí es un placer venir aquí hace un ratito contigo. Me siento muy cómodo con tus entrevistas y la verdad es que te doy las gracias por contar conmigo para cualquier programa de los que estrenáis. Estáis haciendo un gran trabajo, tanto tú como todos los trabajadores de Canal Sierra. Más ellos, más ellos que tíos. Y os quiero dar las gracias también públicamente. De hecho, en mí hasta los espectadores me dicen ya tú ya no estás en la tele, que ya no sale. Son muchos líos, son muchos líos. Muchas gracias, alcalde, por su compañía. A ti, Antonio. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más protagonistas aquí en Pueblo Vista. ¡Tala!